Puedo escuchar la calma desde el día que te vi Me privan de que te haré a eso mi forma privada Vivamente que la tierra no ha podido divorrar Dicen que no lo queremos porque no lo ven a hablar Los ojos con nuestra boca para amar y sin volar Suena yo de un barraqueño que los recuerdos me quieren Que me arriman bien consuelo de mis temperos de asquer Esa estrellanza en el cielo caminando en el bosque Así caminan mis ojos y niña y monta un mejor Quiero decir tu amigo ando sin decir siendo Quiero querer y no puedo ando sin querer perdiendo Con la rosa en caral y a mi laqueta en capullo Y verás mi corazón abrazado con el puño Suena violín barraqueño que los recuerdos me quieren Que me arriman bien consuelo de mi interpero de asquer Bien, 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 bien Bueno, ha sido un trago